Si quieren guerrear conmigo, dejemos el tiempo, sea testigo Que no fue casualidad, para siempre ha perdido oído Si quieren guerrear conmigo, dejemos el tiempo, sea testigo Que no fue casualidad, para siempre ha perdido oído Fue necesario e indispensable estar aquí, levantarme todos los días para escribir Dejar de lado a los que amo para sufrir, perdido otra cosa mala aprendí a vivir El peso del riesgo lo entiende solo cuando tú lo sabes, de mi llanto en silencio solo lo sabe Mi madre, de frente contra el mica hay muchas cosas para contarte Me he terminado bastante, rendirme no es mis planes De alta con todos mis canes Sincero y sin miedo es el momento de rapear, disciplina y esfuerzo me han dado este lugar Me boté a estos mares sin saber nadar, aún sabiendo que la vida me iba a lastimar He apostado todo y todo lo he pedido, nunca arrepentido con este curso tranquilo Frente al abismo temiéndome a mí mismo, esta es mi bendición, mi karma y mi castigo A mí no me digan nada, si no he traído mis zapatos para caminar A mí no me digan nada, si yo extendí mis alas para volar Y no me digan nada No tienen el derecho de hablar lo que hay acá, mando a callar Si rapeo mal, eso ni me da igual, sigo siendo influencia para muchos que vendrán Sé que estoy más complicado si tú vienes desde abajo Llevo un tajo de maltrato que en la vida me ha obsequiado Lealtad de lo primero y se lo lleva en lo alto Cuido de mi familia, respeto al asfalto Sé que caigo mal a unos cuantos que me odian Por ser un buen soldado mucha gente me apoya Y no niego que la crítica a veces se incomoda Depende de quién viene, no a todos para bola Aquí están los que no juegan En callejones suenas Desahogando venas De la cinta bailar venas La gente es seria, seguir avanzando Aquí no hay límites, no te me compliques Esto es de mes a mes, hay que hacerlo bien Y al público que exige siempre darle al 100% Y al público que exige siempre darle al 100% Y al público que exige siempre darle al 100% A mí no me digan nada, si no he traído mis zapatos para caminar A mí no me digan nada, si yo extendí mis alas para volar Y no me digan nada, si no me digan nada Si quieren guerrear conmigo Dejemos el tiempo, se ha testido Que no fue casualidad No para siempre ha perdido Si quieren guerrear conmigo Dejemos el tiempo, se ha testido Que no fue casualidad No para siempre ha perdido Se ha testido